hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra serie de python básico el día de hoy vamos a ver qué son las clases de hecho los siguientes las siguientes dos clases este la que sigue vamos a hablar sobre dos temas que luego nos causan mucha confusión no voy a entrar mucho detalles sobre las clases y la herencia porque es un curso de python de nivel básico posteriormente voy a hacer un curso de python de nivel medio y avanzado entonces ahorita no quiero que se espanten con lo que son las clases no es que sea complicado sino que es un tema bastante amplio en la programación pero quiero que ya sepan desde ahorita que existen las clases cómo las llamamos cómo accedemos a ellas cómo creamos objetos y todo esto divertido que nos permiten las clases de hecho considero que las clases es la médula o el núcleo de muchos lenguajes de programación no la programación como tal sino el lenguaje de programación dicho esto empecemos ok paso número 1 vamos a crear nuestro archivo de la clase ya estamos en la clase número 21 21 21 21 y vamos a ver clases punto para cerramos este ok qué son las clases bueno se debe decir que son las clases algo que tienen que saber es que python es un lenguaje de programación orientado a objetos y oriente obiex or y obiex oriente programing qué quiere decir esto que sea un lenguaje de programación orientado a objetos quiere decir que en python todo bueno casi todo es un objeto en python es decir cuando estamos trabajando con una variable es un objeto con un objeto cuando estamos trabajando con un data frame es un objeto casi todo en python es un objeto y estos objetos tienen tanto sus propiedades como sus métodos te vamos a poner esto python hay que es orientado a objetos y los objetos tienen sus tienen sus propiedades 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 y sus métodos perfecto y ahorita no se preocupen mucho de que es eso y es un tema un poquito más avanzado lo que son las clases como utilizarlas aquí vamos a ver lo básico que son para qué sirven y cómo empezar a trabajar con ellas ok después qué es una clase una clase una clase es una manera de construir objetos vamos a poner eso clase es el constructor sector de los objetos entonces una clase es cómo definimos la manera en la cual vamos a crear un objeto por la manera de definir podría ser que son los planos son los planos para crear bueno crear un objeto puedo crear porque también existe la palabra constructor que es un constructor después lo vamos a ver pero aquí es son los planos para crear un objeto es decir es la manera en la cual creamos un objeto eso es una clase ok dicho esto vamos a ver cómo creamos una clase ok para crear una clase es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es poner la palabra reservada en este caso es class la cual es una palabra reservada no la podemos utilizar en ningún otro lugar si quisiéramos una variable tenemos que agregar un guión bajo al principio para que sea una variable entonces class que sigue ahora si vamos a crear bueno vamos a poner el nombre de nuestra clase vamos a poner clase vamos a hacer lo más básico mi clase a diferencia de las funciones si ven aquí no existen los paréntesis después del nombre únicamente es la palabra reservada clase el nombre de la clase que si ven importantísimo es bueno para seguir la nomenclatura definida de python que no es obligatoria pero recomendada las clases si van con mayúscula de hecho aquí debería ser mi clase con mayúscula ponemos palabras podemos poner así acuérdense no es obligatorio pero es una buena manera en la cual cuando trabajen con más personas o lo quieran ver en un más adelante van a poder identificar rápidamente que esto es una clase ¿por qué? porque lo ven y dicen ah estas mayúsculas debería ser una clase y vamos a pasar una propiedad rápido vamos a decirle que x es igual a 5 ven es la manera más sencilla de crear una clase bueno de hecho la más sencilla vamos a ponerla una vez es esta ¿se acuerdan cuando hacíamos un ciclo for o un condicional if que cuando no sabíamos que íbamos a ponerle o que no sabíamos que iba a ser todavía poníamos pass? es decir ya estoy definiendo mi clase ya tiene un nombre pero todavía no tiene ni ninguna propiedad ni tampoco tiene ningún método en este momento método va con acento ok entonces vean así de sencillo se crea una clase entonces ¿qué puedo hacer con las clases? acuérdense las clases son los planos para crear un objeto o son los constructores de un objeto es decir como tal no usas una clase nada más porque sí es decir esta clase no hace absolutamente nada esta clase lo que nos va a servir es para crear objetos esto es importantísimo acuérdense la clase no hace nada como tal la clase nos va a servir para crear un objeto entonces vean si nosotros corremos esto que es la manera más sencilla de crear una clase vean no tiene absolutamente nada y no hace nada ahora vamos a crear una clase que sí tenga vamos a poner clase ¿qué nombre le ponemos? vamos a poner clase alumno y le vamos a decir que la clase alumno tiene una propiedad que se llama nombre nombre es igual a Miguel entonces vean aquí ya definí una clase la puse con mayúsculas ya le definí una propiedad y esa propiedad tiene un valor ok ahora ¿cómo podemos acceder a ella? ¿qué pasa si yo le doy print alumno punto nombre vamos a ver que hace esto bueno nos impide Miguel ustedes pueden acceder a esta de esta manera sin embargo lo correcto es que ya que tenemos una clase ahora tenemos que crear nuestros objetos a partir de esa clase ¿cómo creo un objeto? es muy sencillo vamos a poner un objeto que se llame alumno 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 y no le mandamos nada en este caso eso los puse para que vean que aunque no hay un objeto también pueden ver las propiedades de una clase pero lo correcto es crear un objeto y entonces sí print vamos a imprimir lo que este objeto que creamos a partir de esa clase nos da alumno punto ¿Cómo se llama nuestro valor? Nuestra propiedad que tenemos para esto Se llama nombre Entonces, es alumno.1.nombre Voy a comentar esto Ahí está Es un guión No es un guión Ok, ven Aquí lo que estamos haciendo es accediendo Al valor O al parámetro De alumno1 Que lo creamos a partir de nuestra clase Alumno Aquí la ventaja es que podemos crear cuantos objetos queramos Vamos a crear otro alumno Alumno2 Es igual a alumno Y podemos hacer lo mismo Vamos a repetir esto Y si ven, ahora alumno2 También podemos invocar Podemos llamar O podemos hacer que nos imprima Su parámetro Que también se llama nombre Porque viene de esta clase Y nos va a dar que es exactamente lo mismo Pero bueno, ¿qué pasa si yo quiero Que ese valor cambie? ¿Qué pasa si yo no quiero que alumno En su parámetro Nombre Sea Miguel? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo podríamos cambiar esto? Eso es muy sencillo Tenemos que ahora sí poner Algo que en clase se llama El método init Como tal, se crea de manera automática Es decir, si ustedes vieron Ahorita no tuve que crearlo Pero cuando lo queremos modificar Sí tenemos que crearlo Si utilizamos Visual Studio Es muy sencillo Si ven, tenemos algo que se llama snippets ¿Qué son los snippets? Los snippets es algo Que cuando empezamos a teclear Hagan de cuenta Que voy a hacer el init Es init Y init Ah, no tengo el snippet aquí todavía instalado Venga, un segundo Vamos a buscar nuestras extensiones Python Python for Visual Studio Code Extension Pack Dije, no hago más pequeño Que No me gusta esto de Visual Studio Ya les había comentado Es la única cosa que no me gusta De Visual Studio Que cuando quiero hacer más grande el texto O más pequeño Lo hace todo más grande O todo más pequeño Entonces vamos a instalar este Ok Ok Instalamos este Ya vamos a ocupar después Y vamos a instalar Python for Visual Studio Code Este es interesante Y creo que ya está lo que necesitamos Si no saben cómo hacer esto que estoy haciendo en este momento De instalar las extensiones No se preocupen Tengo un video en donde explico exactamente Qué son las extensiones Cuáles necesitamos Cuáles son las más recomendadas en el canal Ok Ya tenemos esto Vamos a hacerlo un poco más grande Y quito esto Que estorba Ok Vamos a ver si ahora sí ya no los reconoce Init Sí, sin reconocerlo Creo que está haciendo esto No 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 le gusta esto Bueno, vamos a hacerlo por las piedritas Después veo por qué no está saliendo esto Ok Define Ah, sí lo está haciendo Bueno, retomando Voy a borrar más El init es la manera en la cual podemos modificar al constructor de nuestra clase Es por eso que aquí no quiero mencionar la palabra constructor Sino más bien como los planos Porque esto es realmente nuestro constructor de la clase Aquí es donde nosotros vamos a crear la clase, digamos, desde cero Vamos a pasar los parámetros y se los vamos a asignar a nuestro objeto ¿Cómo es esto? Déjenles enseñar de nuevo esto Ponemos def Y ahora sí le ponemos Inint No, no me está haciendo esta cosa No, voy a tener que buscarlo aquí Ah, claro Bueno Es que no estoy dándole la identación adecuada Chistoso porque No está No, no sé si está Def Bajo Ok, parece que el snippet necesita que sí pongamos primero el def y después ya el init Que son dos guiones bajos Init y dos guiones bajos Pero ven, si tienen Visual Studio instalado con sus snippets de Python No tienen que aprenderse todo esto De hecho le está hasta una guía para hacer Ok, de esto que es lo que nos interesa Si ven, aquí agrega lo que es el self ¿Qué es el self? Es a uno mismo Es decir Te mandas a llamar a ti mismo y te construyes a ti mismo Este siempre va aquí Ahorita nada más tómalo como dogma Que siempre va Cuando usamos el def init siempre va el self Después vamos a hacer lo que es el nombre Que estamos mandándole Y vamos a decir que Self Punto Nombre Es igual a Nombre Y hasta donde recuerdo se puede inicializar si no mandamos nada O puedo decir nada más Nombre O Falta Nombre Alumno Vamos a mandar un mensaje que falta algo Ok Ok, ahora sí Creo que lo que estamos haciendo aquí Es cuando construyamos nuestro objeto Alumno Cuando creamos nuestro objeto alumno Ahora sí le podemos pasar un parámetro Que en este caso es Le voy a pasar el nombre de ese alumno Vamos a decir que ese se llama Miguel Y ese se llama Alejandro Alejandro Ok A ver si corremos esto Que es lo que hace Ok ¿Qué fue lo que hicimos con esto? Nosotros al hacer esto Digamos Al crear nuestro objeto alumno Y guardarlo en la variable Bueno en el objeto alumno O variable alumno Estamos pasando un parámetro Que en este caso es Miguel Se lo pasamos a alumno O lo usamos para construir alumno Y como hemos definido O hemos modificado el init Que es nuestro constructor Le va a asignar Al parámetro nombre Lo que nosotros le mandemos Suena complejo Suena complicado Realmente no lo es Señores Pero Cuando estamos empezando Esto es lo que muchas veces decimos Bueno ¿Y eso qué era? ¿Qué eran las clases? Yo creo que la manera más fácil de ver esto Es cuando ya veamos ejemplos Ya con los casos Que voy a poner en otros canales No canales En otras listas Ahorita más quiero que vean Cómo se construye una clase Para qué sirve Cómo la mandamos llamar Cómo la podemos borrar Cómo podemos agregar valores Cómo podemos cambiar los valores Ok, vamos a ver un ejemplo ¿Qué pasa si no le mandamos nada? Si ven Si no mandamos ningún parámetro Que se refiere al nombre Lo que hace la clase Es que ya tenemos Definido un valor Default O estándar Esto es para que No nos vaya a marcar Ningún error Porque Vean qué pasa Si nosotros Quitamos esto Si ven Nos marca un error ¿Por qué? Porque no podríamos mandar a crear Un objeto De tipo alumno Si no le mandamos el nombre Sin embargo Si nosotros ponemos esto Es el default Entonces ya podremos Ejecutar nuestro programa Sin el miedo Que alguien Se le olvide Darnos el nombre Del alumno Espero que esto No sea muy complejo No sea muy enredado Son cosas que Son sencillas Ya que las estás manejando Son como ven Un poco complicadas De explicar al principio Pero créanme Es muy sencillo Ya cuando lo estamos haciendo Ok Vamos a hacer otro ejemplo Vamos a crear otra clase Déjenme comentar todo esto Ahora vamos a crear la clase Carro Acuérdense Palavra reservada clase El nombre de nuestra clase Entonces es carro Y carro Vamos a empezar con el Def init A ver si ahora Si ya nos hace caso Ahora si ya nos hizo caso Entonces acuérdense El self siempre va Ahora vamos a ponerle Marca Modelo Y año Año ¿Qué es lo que hacemos aquí? Le decimos que Este mismo Es decir Vamos a decirle Sí mismo Que sería Self Punto Marca Es igual a lo que le pasemos Como marca Le decimos que Self Punto Modelo Es igual a Modelo Y le decimos que Self Punto año Es igual a lo que le pasemos Como año Si ven Estos tienen los mismos Nombres Podríamos no manejarlos Igual Pero sería un problema Cuando los manejamos Entonces les recomiendo Que al principio Siempre dejen El nombre tal cual De hecho si ven Siempre lo que tenemos que hacer Es El Definir Init Siempre mandamos el self Este siempre va No hay forma de no ponerlo Si no lo ponemos Nos va a marcar un error Dejamos aquí Luego marca el error Hasta que lo creemos Bueno aquí no voy a poner un error Por ejemplo si hiciéramos Vamos a ponerle Nuestro carro Se llama Mar Mi carro Es igual a ¿Cómo le decimos para crear una clase? Bueno para crear un objeto Partido de una clase Le decimos carro Que es el nombre de nuestra clase Y los parámetros Nos pide una marca Vamos a decirle Mas Vamos a mandarle un modelo Vamos a decirle Que es una C X 5 Y le mandamos un año Vamos a decir que es 2020 Ok Vamos a ver si nos marca un error Bien Nos marca un error ¿Por qué? Porque nos falta Mandarse a sí mismo Así que no se preocupen No se preocupen por este concepto Nada más Tómenlo como dogma Y cuando creen una clase Y usen el método init Siempre tiene que ir el self Si utilizan Visual Studio O cualquier otro editor de código Que tenga snippets Van a ver que cuando ustedes lo ponen Voy a ponerse el def Aquí no puedo ponerlo Pero esto lo crea de manera automática Y les marca el self ¿Para qué? Para que no se les olvide Después de esto Solo se asigna a sí mismo En su parámetro Y les mandamos el valor Que están mandando Si ven Esto está en el mismo orden Al cual tenemos que mandarlo Ok Espero que eso quede claro A veces siento que no No me explico bien Pero bueno Espero que sí quede claro En sus comentarios Ya pueden decir Oye No quedó bien Miguel Y no se preocupen Hacemos otro video En el cual lo puedo explicar Todavía un poco más claro O con más ejemplos Pero bueno Sigamos Ok ¿Qué más podemos hacer Con Una clase? Entonces acuérdense Si nosotros hiciéramos Aquí Otro objeto Que llamamos Min Ah vale Tu carro Ok Tenemos que hacer Que tu carro Es igual al nombre De nuestra clase Y acuérdense Si no los hemos Iniciado aquí Tendríamos que Siempre mandar Todos los parámetros Entonces cuando programen Consideren esto Porque alguien Les podría mandar O podrían usar Su clase Sin mandar Todos los parámetros Y les podría marcar Un error Pero bueno Vamos a ver otra manera En la cual podemos hacer Hagan de cuenta Que yo no quiero mandar En orden Yo quiero mandar Que el año Es igual a 2015 Bueno 2015 La marca Es igual a O sea BMW Y el modelo Es igual a ¿Qué les gusta? Ah no Es un autis BMW Z4 Listo Sigamos Creo que Puedo corregir Esto Vamos a Comentar Todo esto Y vamos a hacer Otro ejemplo Acuérdense La única Manía que van a tener De aprender Sobre clases Y bueno Yo creo Sobre cualquier Cosa de programación O en la vida Es Practicando Vamos a hacer Una clase Class Ahora vamos a hacer Una clase Que se llame Mascotas Acuérdense Va con mayúsculas No les voy a marcar Un error Pero es lo recomendado Que vayan con Mayúsculas Las clases Y Ahora si Vamos a dar El init Ah yo lo tengo bien Si ven Esto es un snippet De Visual Studio Entonces Lo instalan Y lo usan No me encanta Este Tengo que buscar Cuales Estoy poniendo mal Pero ven Ya nos da Todo lo básico Para tener Un Init Definido Con esto No se los voy a olvidar Que va el self Porque ya se los está agregando Si ven Hacer uso de esto Ya nos marca Que es el self Y nos pone dos ejemplos No hay que decir Que esto tenga que ir Únicamente nos dice La manera en la cual Debe de ir Entonces ven Con esto ya No hay errores Ya no hay fallas Después de un tiempo Lo vamos a hacer de manera automática Porque vaya Lo vamos a estar haciendo muchas veces Pero al principio Siempre es bueno Tener ese tipo De herramientas Y de ayudas Para simplificarnos Un poco la vida Que al final de cuentas Es lo que estamos buscando Con programación Simplificarnos La vida Entonces otra vez Les voy a enseñar Como se hace esto Init Es este Y nada más Déjenme ajustar esto Que no sé Porque lo está haciendo mal Y ya Entonces ya tengo el self Mascotas ¿Qué nos interesaría De una mascota? Ustedes piensen En una mascota real Si tiene una mascota Su mascota ¿Qué parámetros tiene? ¿Qué puede tener De parámetros Una mascota? Por ejemplo Todas las mascotas Tienen un nombre Todas tienen un nombre Bueno Claro que todas Tienen un nombre Tienen tal vez Una especie Tienen una raza Tienen una edad Y ¿Cómo les gusta Que tengan? Patas Por decir algo Ok Pueden ser Desde aquí podemos Empezar a inicializarlas ¿Por qué? Porque si no las Inicializamos Cuando alguien Cree un objeto A partir de nuestra clase Y no manda Todos los parámetros Necesarios Nos marca un error Entonces por ejemplo El nombre Vaya Ahí si no creo que nadie Se le olvide el nombre De su mascota Especie Podemos decir Animal Bueno esto es solo Para que no nos marque Un error Cuando lo creemos Ustedes podrán decir Tal vez Falta poner especie O lo que ustedes quieran Pero de momento Vamos a decir animal Raza Vamos a dejar ahorita Indefinida O no aplica Vamos a dejar Si no aplica También tengo un neurón Y dice No, pero no tiene más raza Miron es un neurón Y nada más Estoy seguro que si tiene Este Razas Pero no las conozco Edas Podemos igualarlo A 99 Esto sería para indicar Que no lo habíamos dado Y patas Podremos igual Igualarlo a 0 Esto solo es para inicializarlo Para que no nos marque Un error Cuando olvidemos O alguien olvide O no sepa O simplemente no queramos Mandar este El valor en ese momento Un nombre Para inicializarlo Le podemos decir Nombre Ok Entonces ahora si Tenemos que Hacerlo self Igual a lo que Estamos mandando Entonces sería Self Punto Y tenemos que copiar Bueno no copiar Sino agregar cada uno de estos Sería self Nombre Es igual a que Al nombre que estamos Recibiendo Self Self Punto Especie Es igual a Hay que ser igual A especie Self Punto Raza Es igual a Raza Y self Punto Edad Es igual a Edad Acuérdense Estos nombres Es lo que Le estamos Mandando Y este Es como tal El Parámetro Bueno la propiedad De esa Clase Ok Ya tenemos aquí Creado otra clase Mascotas Ahora que hacemos con las clases Creamos objetos Vamos a crear la primera Que se va a llamar Mi perro Ok Esto es igual a que Esto es igual a que Es igual a Mascotas ¿Por qué? Porque con mascotas Vamos a crear Un objeto Aquí ¿Qué tenemos que mandarle? Si ven Visual Studio ya nos dice Lo que tenemos que mandarle Si ven Nos dice hasta que Este nombre ya es Hasta de tipo String Nos va a decir Tienes que mandarle Un nombre Una especie Una raza Una edad Y patas Y nos dice Cómo lo inicializamos Entonces les repito Es la gran ventaja De utilizar Visual Studio Code No quiere decir Que por no utilizar Un Notepad O desde consola No son Mejores O peores programadores Esto es para hacer Nuestra vida Más sencilla Bien Entonces tenemos que mandarle Aquí nos dice la ayuda Tenemos que mandar un nombre Vamos a mandar Sirius Sirius Especie ¿Qué especie tiene Sirius? No Sería perro Probablemente Creo Raza Es un Shelti Después nos dice Tengo que mandarle A la edad Él acaba de cumplir Ayer Cuatro años Y patas Tiene Cuatro patas Perfecto Listo Así ya creamos Nuestro objeto Mi perro Que es Bueno Viene de la clase Mascotas Creo que con esto Quede un poco más claro Para si ya vimos Cómo podemos llamar esto Vamos a enseñar Print Si quieren saber De qué tipo es Mi perro Es tan fácil Como poner Print Type Mi perro Si ven Nos dice que Mi perro Es de tipo Mascotas Entonces vean Es lo interesante Que estamos haciendo también Ahora estamos creando Una nueva clase Para Python Entonces Python Identifica que es una nueva clase Que acabamos de crear Y nos da el nombre De la clase Que usamos Y bueno Aquí ustedes pueden crear Tu perro Mi perro Pueden crear Este Un Hurón Si quieren Igual Es de Mascotas Y este se llama Iker Iker La especie Era un hurón Un hurón Raza Entonces No tenía raza Entonces Simplemente lo dejamos En vacío Y después Le decimos Que edad Él llegó A los Nueve años Y tenía Cuatro Patas Si ven No está marcado Un error Porque Vamos a ver Que nos dice El error Ok Nos está diciendo Que aquí hace falta Un parámetro Es decir Nos está diciendo Falta La raza En este caso Vamos a ponerla Vamos a volverla A poner lo mismo Nada más para Quitarnos este error Y así No voy a marcar Ningún error Listo Ya me voy a marcar Ningún error Y si le preguntamos A Python De qué tipo De objeto Qué tipo Es hurón Nos debería decir Lo mismo Que es de tipo Mascota Si usted quiere saber Específicamente De qué tipo Es una propiedad Le podemos decir Hurón Punto Nombre Y si me dice Que es de tipo String Aquí espero Que haya quedado Muy claro Lo que es Este método De type Que lo que nos dice Es de qué tipo Es algo De qué tipo Es un objeto En Python Ok Perfecto Ya vimos Las clases Que tienen Propiedades Y métodos Voy a copiar esto Porque siempre estoy Olvidando el nombre Understatements Propiedades Métodos Variables Ok Vamos a copiar esto Y listo Acuérdense La mejor manera De aprender Es practicar Entonces Creen sus propias clases Vamos a crear Una clase Que se va a llamar Computadoras Class Computadora Dobra Ok Acuérdense La primera vez Crear nuestro init Init Es este que queremos Ok Que le vamos a mandar Vamos a mandar Los parámetros Vamos a mandar Nada más La marca Y el dueño Ok Entonces Aquí necesitamos Marca 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 Y dueño Y dueño Ok Como creamos Un objeto A partir de computadora Muy fácil Vamos a ponerle Que es Mi PC Es igual A nuestra clase Que es Computadora Y nos va a pedir Dos propiedades En este caso Es marca Vamos a decir Que es una Hermosísima Lenovo Lenovo Y el dueño Es Miguel Ok Así que espero que no haya ninguna duda ¿Cómo le imprimimos esto? Print Es Mi PC Punto Nombre Y Vamos a empezar Vamos a mandar también Mi PC Punto Dueño Ah Perdón Es que no es nombre Es marca Ok De arriba Lenovo Miguel Perfecto Aquí podrían ponerla por computadora Lenovo O pertenece a Como ustedes lo quieran Tened en cuenta Estas ya Las pueden manejar Considerar como si fuera una variable O bueno Es un objeto de tipo string Y un objeto de tipo string Vamos a verlo Para que lo vean también Vamos a poner nuestro printf Y vamos a decir La computadora Y Decimos que es Un Parámetro Pertenece a Y Indicamos que esto también es un Parámetro Cerramos Listo Se ven Ya dice La computadora Lenovo Pertenece a Miguel Perfecto Ok Ya vimos Estos son los parámetros Ahora lo que vamos a usar Van a ser Los Métodos ¿Qué es un método? ¿Qué es un método en clases? Los métodos Son las funciones Que pertenecen a ese objeto Así es sencillo ¿Se acuerdan que vimos Lo que son las funciones En nuestra clase número 18? Entonces Los métodos Son las funciones Que pertenecen A una clase Por ejemplo Computadora Vamos a ponerle Definir ¿Qué puede hacer una computadora? Cuando ustedes crean una clase Y piensen los métodos Lo que tienen que pensar es ¿Qué hace una computadora? ¿Qué podría hacer una computadora? Por ejemplo Le podemos decir Def Prender Y le vamos a decir Que cuando le mandamos Prender Print Print Vamos a decir La Computadora En este caso ya vimos Que es La variable marca O el parámetro marca Ha sido Prendida Sencillo Sencillo Me está marcando algo Has no arguments Nos dice que no está Recibiendo ningún argumento Aquí importantísimo Cuando nosotros creemos Un método Dentro de una clase Siempre tiene que llevar El self Si ven Eso es una clase Eso es un método también Que es init ¿Por qué? Porque es el constructor Entonces Es una Es un método también Tenemos que pasarle también El parámetro Self Por lo menos ¿Ok? Vamos a ver Que hace esto Vamos a decirle Mi PC Punto Prender No recibe nada Ok Vamos a juntar esto Ok Nos marca un error ¿Por qué? Porque cuando estemos trabajando Dentro de nuestra clase Es importante Mencionarle De dónde saca Este valor En este caso Está sacando De self Es decir Aquí es donde Le llega Sin embargo Donde lo almacenamos Es aquí Entonces para hacerlo Bueno para usarlo Es muy sencillo Hay que decirle Self Punto Marca Recuerdense Aquí es como llega Y si ven Como llega Se lo asignamos A sí misma En su propiedad Marca Pero para usarla Tenemos que llamar O decirle Que es Tu misma O sí misma Utiliza Tu propiedad Llamada Marca Es un poco Complejo Entenderlo Porque es sencillo Cuando está En la práctica Entonces lo corremos Y si ven Nosotros al llamar O al invocar Este método Que pertenece A este objeto Lo que va a hacer Es Nos va a decir La computadora Lenovo Ha sido prendida ¿Por qué? Porque es lo que hace Nuestro método Entonces practiquen Hagan ahora El método De apagar O descomponer O lo que ustedes Quieran que haga Su computador Entonces Ya no los voy a escribir Yo Porque Bueno Si no lo escribir Yo Si no lo han hecho Pónganle pausa En serio Pónganle pausa No le han puesto pausa Lo sé Porque yo jamás Pongo pausa Y jamás hago los ejercicios Pero realmente Les recomiendo Que lo hagan Para los que si hicieron caso Y pusieron pausa Y ya lo hicieron Vamos a hacerlo De manera Rápida Definir Apagar Acuérdense Siempre mandamos el self Y le decimos Vamos a copiar esto Para ya tenerlo rápido La computadora Vamos a mandar el dueño De Acuérdense Es self Donde lo estamos guardando Que es este Y Ha sido Apagado ¿Cómo lo hacemos Para realmente apagarla? Nos vamos a Mi PC Bueno Objeto Mi PC Le decimos Apagar Listo Y si ven Ahora si Nos responde Que la computadora De nuevo De Miguel Ha sido Apagada Ven No es tan complicado Esto de hacer clases Y de utilizarlos Y de crear Objetos a partir de las clases Pero bueno Tienen que practicar Hagan algún objeto Cuando creen un objeto Lo que tienen que pensar es Este objeto ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo funciona eso De qué propiedades? Hagan de cuenta Que van a ser una persona O van a ser un empleado O van a ser un alumno Clase Alumno Ok Un alumno en una escuela ¿Qué propiedades Podría tener? Vamos a crear Nuestro Los alumnos Los alumnos tienen No nombre Pueden tener un apellido Apellido 1 Apellido 2 Pueden tener una edad Pueden tener ¿Cómo les gusta? En qué ciclo están Ciclo Tal vez en qué carrera En qué grupo Vaya Todas aquellas características O propiedades Que tenga un alumno En una escuela Si ven Se parece mucho Cuando estamos Diseñando bases de datos Es lo mismo Tenemos que pensar Qué propiedades O qué valor Vamos a tener que meter A cada uno de los alumnos Ok Este ya les queda De tarea Lo terminen Y creen algún método Pueden crear El método ¿Cómo les puedo decir? Pueden crear El método Caminar Correr Bueno Es escuela Estudiar Hacer examen Y ¿Cómo pueden hacer? Comer Y copiar En el examen Ok Entonces Hagan este Los dejo de tarea No lo voy a hacer yo Porque sé que si les digo Que voy a poner Que le pongan pausa Y después Vean el resultado No lo van a hacer Entonces Háganlo ustedes Si tienen alguna duda Lo comentan En los comentarios Porfa Ok ¿Cómo les puedo comentar Sobre las clases? Ya vimos cómo crearlas ¿Cuál es la manera Más sencillo de hacerlas? Ok ¿Qué pasa si queremos Modificar algo? Vamos a seguir Con lo de los Este que ya está creado Vamos a seguir con este Por ejemplo Ya dijimos que El dueño es Miguel ¿Qué pasa si la vendemos? ¿Qué pasa si ahora el dueño Ya no es Miguel? Vean Si le decimos print ¿Cómo se llama mi objeto? Es mi PC Punto Dueño Y vamos a cambiar esto Es muy sencillo Para cambiar el valor Es mi PC Punto Dueño Y simplemente Le asignamos El nuevo valor Vamos a decir que Ahora se la vendimos A alguien llamado Jerónimo Jerónimo Y vamos a volver A imprimir El dueño ahora Si ven Ahora ya nos marca Que Esta PC Ya Bueno En su Parámetro En su propiedad Dueño Ya no es de Miguel Ahora es Jerónimo Y si nosotros La mandamos A prender Y apagar Nos va a decir La computadora Lenovo De Jerónimo Ha sido apagada ¿Por qué pasó esto? Porque ya modificamos El valor que tenía La propiedad Dueño Ya no es Miguel Ahora es Jerónimo Vean Es sencillo Ok ¿Qué más podemos hacer? Hagan de cuenta Que les faltó Crear O en su clase Original No tiene un valor Que después necesitan ¿Qué pasa si ustedes Quieren que mi PC Ahora tenga El Año? Hay dos formas Una es que nos Regresemos a la clase Y definamos aquí Año El problema es Que todas las clases Todos los objetivos Que hemos creado Antes Tendríamos que Modificarlos Y si bueno Si tenemos Como en este caso Es un ejemplo Y tenemos 10, 20 líneas de código Es muy sencillo Pero ¿Qué pasa? Si ya tenemos Varios cientos Miles Cientos de miles Millones de líneas de código Sería muy complicado Entonces Eso se puede resolver De manera más sencilla Le puedo decir Mi PC Si no me recuerdo Hay que decirle Punto año Es igual A 40 Y vamos a imprimir esto Print Y le decimos Que imprima Mi PC Punto Año Bueno Año sería más bien Cuando la compramos Así que es Más viejita Porque ya la vendimos Es 2011 Si ven Con esto Le estamos creando O agregando Una propiedad A nuestro objeto Sin embargo Si yo creo Otro objeto Vamos a llamarle ahora Mi Laptop Mi laptop Viene de La clase Computadoras Y Este tenemos Que me da una marca Que sería De nuevo Lenovo Porque me gusta mucho Lenovo Y el dueño Voy a ser yo ¿Por qué? Porque ya vendí la pasada Aquí es de Jerónimo Y si le digo Print 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 Aquí imprimir Y le digo Que imprima De Mi Lab Punto Año Porque ya lo creamos Aquí para este objeto ¿Qué creen que diga aquí? Lo que os voy a decir Es Un error ¿Por qué? Porque este objeto Como tal No tiene El atributo Año Únicamente Este objeto Lo tiene Pero este no Acuérdense No modificamos La clase Como tal Para la clase Año No existe Sin embargo Para este objeto Si existe Si no me están Entendiendo Absolutamente Nada Les digo Esto lo voy a ver Más a detalle Ya en el siguiente En el siguiente Eh Titorial que voy a hacer Que es ya Python intermedio Y Python avanzado Ahorita solo quiero que sepan Cómo se hacen las clases El método init Cómo le mandamos parámetros Cómo creamos objetos Y cómo podemos modificar los objetos Uno por uno Sin modificar toda la clase ¿Ok? Bueno Hasta aquí dejamos la clase de hoy Espero que Hayan aprendido por lo menos Estos conceptos básicos Les digo Si se les hace muy complejo No se preocupen Con el tiempo vamos a aprender más Y Eh Y es un tema un poco más avanzado Yo no lo metería en una clase Básica Pero bueno Es bueno que sepan que existe Para que existe Y cómo empezar a trabajar con ellos Ok Hasta aquí dejamos el día de hoy Adiós